A todos los artistas que quieras escuchar, Mi Bar El Magazine te invita a disfrutar, uy que sabroso. Bueno y continuamos dándole la bienvenida a más artistas del género popular. En estos momentos me encuentro con la cantante Patricia del Valle. Patricia, bienvenida al primer aniversario de la revista Mi Bar El Magazine y su décima edición. Feliz de estar aquí con tantos artistas, con gente tan maravillosa, con tanto talento, muchas gracias. Patricia por favor cuéntale a todos nuestros televidentes cuál es tu último proyecto, ese disco que estamos lanzando en el momento. Bueno el último no, el más reciente. Bueno estamos preparando la nueva producción discográfica con temas de mi hermano Jairo del Valle, con temas de Willy Salcedo y temas propios. Por favor deleitanos con un poquito de esa maravillosa letra. Que pensabas tú, que creíste tú, que por tus desprecios y tus ironías me estabas matando, que me iba a morir si no estabas tú, que sin ti mi vida no tenías razón. Tú te equivocaste y ahora te demuestro todo lo que soy, soy una mujer. Ya, no más, adelantico no más. Qué bonita voz y Patricia por lo último, por favor, recuérdale a todos los televidentes de la revista Mi Bar y Magazine, tus redes sociales para que conozcan un poco más de tu vida. Bueno en todas las redes sociales Patricia del Valle 7 y en el email patriciadelvalle7.com Y al canal de YouTube Patricia del Valle. Hermosa, muchas gracias. A ti mi amor, un beso.